Dos supuestos motoasaltantes, uno de ellos adolescente, hurtaron un celular utilizando un arma de fuego de juguete cerca del cementerio de Limpio, sin percatarse de la presencia policial. Cuando los maleantes se dieron cuenta que estaban prácticamente frente a la patrullera, huyeron en el biciclo y comenzó la persecución. Finalmente fueron alcanzados y uno de ellos fue identificado como Iván Rodrigo Torres con antecedentes penales. Estábamos realizando una patrulla de rutina hacia el cementerio acá de la zona. En ese momento divisamos que dos personas estaban siendo asaltados por estos sujetos. Posteriormente se procedió a la persecución de los mismos. A seis kilómetros aproximadamente se pudo dar con uno de ellos quien cayó del biciclo, el acompañante. Como así mismo de la motocicleta siguió su camino y aproximadamente a cinco cuadras del lugar también fue aprehendido. Del poder de ellos se incautó un arma tipo revólvera, réplica, que es de plástico, más el aparato celular de una de las víctimas, que es menor de edad. Como así mismo también se incautó una motocicleta en la cual hicieron su fechoría. En el momento de la persecución ellos apuntaron, por lo cual nosotros también procedimos a realizar disparos intimidatorios para que los mismos se queden. En este caso no hicieron caso omiso, siguiendo su trayecto y así como te estaba comentando, posteriormente fueron aprehendidos. Varias víctimas reconocieron a Torres por anteriores asaltos y realizaron la denuncia. Los dos aprehendidos están en judiciales de la Policía Nacional como para pasar a las penitenciarías.